hola sagitario bienvenido a tu lectura general para el mes de agosto 2022 espero que esté muy bien sagitario es una lectura para ti en sol luna ascendente y venus para el sector sentimental y emocional y como siempre te recomiendo ver el vídeo colectivo del mes de agosto vamos sagitario signo de fuego en sol luna ascendente cuál es la energía que llega para ti sagitario en agosto vamos sagitario sol luna ascendente en agosto 2022 tengo el arcano sin nombre la muerte grande transformación cambios que está por llegar o por lo menos que tienes que activar si deseas ver cambiar o cambiar situaciones en tu vida se necesita acción tuya para preparar el camino a esta grande transformación vamos con las runas sagitario a ver cómo vibra está hay un empujón de todo modo agosto te va a empujar a querer limpiar algunas cosas cambiar cosas en tu vida situaciones relaciones etcétera vas a sentir eso como una motivación una gana un deseo es sagitario perdón sagitario el sol luna ascendente para agosto y tengo wow el guerrero la fuerza la voluntad de turi de tiwaz tienes el poder tienes esta fuerza para para avanzar para transformar para hacer ese trabajo de limpieza mucha voluntad protección combatividad fuerza mental o que pienso que este mes nada te va a retener si hay algo que tienes que cambiar lo vas a hacer y va a luchar para conseguir ese cambio esa transformación estás bien equipado continuada el guerrero de la luz que tiene esta fuerza para este trabajo difícil porque cuando cuando se necesita cambiar y transformar situaciones nuestra vida hay que cortar siempre es cosas hay que cerrar puerta entonces es algo difícil que toma mucha energía mucho coraje mucho coraje y tiwaz te lo está dando para avanzar sagitario vamos a ver con belín cuáles son los mensajes para ti sagitario el sol luna ascendente en agosto sagitario signo de fuego sagitario estás pensando hay una relación amorosa una asociación a unirte en un proyecto tal vez la ruina está pensando a cortar algo así para empezar nuevamente algo diferente la estrella de la mujer voy a crear a la última carta de con marte que limita las acciones son negativas aquí sagitarios sagitarios la inteligencia perfecto sí es lo que sentí muy bien sagitario estás pensando a dejar una situación una relación una asociación un proyecto una idea lo que sea está pensando a dejar eso porque quieres iniciar diferente quieres darte la oportunidad de algo nuevo tal vez estás pensando a entender de lo por qué no funcionó esa unión esa asociación y vemos que la acción porque veo que la que tomar más acción en esta unión esta situación está negativa tienes que enfocarte adentro adentro de tu lado femenino entonces de tu corazón de tu compasión empatía generosidad a descubrir a descubrir a descubrir y entender gracias a tu inteligencia lo por qué del mal funcionamiento de una situación en tu vida para poder aceptarlo tal vez o para poder alejarte y empezar en una energía renovado muy bien la runa está hecha aunque vamos a ver en el sector sentimental y emocional porque bueno unión puede ser a nivel relacional pero primero vamos a ver a nivel de trabajo economía proyectos actividades para sagitario en sol luna ascendente en agosto dos mil veintidós tu trabajo sus actividades proyecto y tu activa economía sagitario sagitario en agosto su trabajo y su economía sagitario agosto con su trabajo y su economía la sota de oro el 6 de bastos y el 10 de copa muy bien ok está pensando algo nuevo aunque lo veo aquí con la sota de oro es algo tienes una idea luminoso tienes un proyecto nuevo es novedad aquí que se ve muy especial en el sentido se ve positivo se ve que tiene mucha capacidad de de éxito y puede ser un proyecto con personas diferentes con él un entorno diferente con personas que se involucran de la misma manera en este proyecto puede ser también que hay la llega el mensajero de la sota que llega con un oro para ti una una oportunidad un apoyo de poder realizar algo que incluye tú y más personas en un proyecto común que se ve con éxito aunque vamos a ver progresión a nivel económico recibe una progresión recibe colaboración apoyo si hay algo que crece a nivel material y económico dos arcanos mayores juntos en un momento fuerte en este mes tengo bastante arcanos mayores 1 2 3 4 y equilibrar es un mes equilibrado pero en un momento de este mes no sé cuál puede ser común digamos la segunda semana sea la tercera más o menos veo que al principio de la semana y como una posibilidad de progresar de recibir como tenía con la sota un apoyo un crecimiento algo material concreto que te permite avanzar el momento fuerte va a ser con la papesa y el emperador que hay que entender hay que ver la papesa siempre nos oculta es una energía donde nos dice que hay algo que no se ve así tan fácil y hay que ir a buscar como la inteligencia en el libro los detalles puede ser que se concretiza un contrato un papel un documento importante que hay que estudiar con paciencia con dedicación y con seguridad que todo esté bien claro ok aquí 8 de copa 4 de bastos vemos que se cierra una puerta que se sabe que se tiene que cerrar como para el cambio se tiene que cerrar una puerta aún no es fácil pero tenés de no me preocupo la fuerza de de ti igual del guerrero para hacerlo porque es necesario construir algo con un socle más sano y más abundante aunque entonces hay algo de tu vida que vas a terminar vas a cerrar y bayera y hacia una estabilidad siento un que tu transformación tu evolución es para una estabilidad a largo plazo tal vez lo que estaba débil trabajo a poco tiempo pocas horas sin contrato a largo plazo toda esta situación un proyecto donde no hay evolución que se ve que no está empezando con fundación fuertes están eso se va a cerrar eso se tiene que cerrar para construir algo mucho más estable y fuerte en tu vida 55 muchos cortes aquí verdad cortamos con la falsa idea de no de tener el miedo de faltar cortamos con esta tradición mental el auto sabotaje del miedo de no tener cortamos con esa idea de quedarse como sea en una zona de confort que nos limita pero que nos da una tal seguridad cortamos y nos arriesgamos a preparar un camino mucho más hacia la innovación hacia el éxito nos limitamos porque hay necesidad de crecer aquí el 7 de espada con el sumo sacerdote con el papa me indica que hay una negociación sobre lo que fue injusto lo que hay un acuerdo con tal vez quitando dejando un trabajo por injusticia por porque vemos con por acciones negativas que recibiste entonces sales pero con negociación con acuerdo no sales con conflictos y pleitos pero con acuerdos ese es muy importante porque se descubre la verdad se descubre lo real de la situación compleja y injusta puede ser se descubre a una situación para para tu reconocimiento entonces es una situación que tú recibes que ganas a tu favor que es a tu favor voy a nada más aclarar el 7 de espada con el papa sagitario wow la reina de oro si recibes una compensación pienso yo económica o material que y material que te da la posibilidad de avanzar hacia el nuevo a la línea nuevo inicio entonces ves que la limitación material la pérdida tal vez material de una situación se está recuperando por lo menos en la negociación y la justa negociación para que tú sigues en tu elevación y progresión hay un cambio favorable no no baje los brazos contiguas haga esta lucha esa lucha es más que todo emocional para aceptar de cerrar una puerta y construir un una otra en una otra empresa un nuevo proyecto etcétera etcétera una nueva unión una nueva asociación etcétera cuál es la palabra para sagitario el viaje el movimiento el desplazamiento dejar una situación y ir hacia nueva un nuevo horizonte el reposo con el corazón hay un peligro si no es momento de dejar que las cosas se hagan por sí solas vas a entender que es momento de tomar las acciones vas a entender lo que está pasando lo que te está sintiendo mal a nivel emocional y y es donde donde no hay acción siento que la inactividad y hay como un peligro emocional para ti lo que necesita es ponerte en acción para hacer cambiar cualquier situación y siento mucho a nivel material para ti este mes sagitario vamos a ver con el sector sentimental y emocional sana sagitario en agosto sagitario signo de fuego en sol luna ascendente y venus y dicho viergo tal vez está en la relación especial con un viergo no sé o algún viergo en particular por ahí con sagitario fidelidad no perdón fertilidad crecimiento también aquí aunque sagitario sol luna ascendente y venus en agosto 2022 sagitario un nivel sentimental y emocional amor correspondido y fidelidad yo lo había dicho y salió bueno hay una evolución en una relación establecida hay confianza hay amistad hay generosidad hay entendimiento y veo que es momento de crecer esta relación entonces puede ser como decir vivir juntos pasar a un compromiso más allá hacer crecer la la familia hacia un compromiso de matrimonio hay una transformación hacia el amor espiritual compromiso entonces para ti hay una transformación con una relación de tu relación de pareja hacia el crecimiento y lo puedes hacer con mucha luz del guerrero si hay obstáculo vas a tener la fuerza de comunicar ese deseo de pasar a una etapa superior de buscar las soluciones donde no había hasta ahora material tal vez para vivir juntos para encontrar una nueva casa para casarse etc hay soluciones para tu elevación con tu pareja y con la triad que tenemos sagitario la luz ok es momento de entender de ver claramente de estabilizar esta relación de estabilizar y de anunciarla también anunciarla es lo que veo aquí tentación tentación sagitario iniciación y el viaje tal vez para también con una una reconciliación un acercamiento un deseo fuerte de ver cómo acercarse a una tal persona donde el corazón siempre fui fiel pero era una conexión espiritual a distancia tal vez tal vez nunca se ha expresado etc etc y este mes es como aterrizar en la materia con esta fuerza y ese coraje de anunciar con claridad sus sentimientos para esta establecer en la materia esta relación y tal vez para eso se tiene que moverse físicamente viajar hacia esa persona o la persona hacia ti es como a una acción una acción para crecer en una relación de cualquier manera energía 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 y tienes como te diré esta energía el coraje la fuerza para hacer lo que se debe que por el amor por lo que te manda el corazón entonces sigue tu corazón porque es tu fuerza este este mes de agosto sagitario para poner un fin a algo que estaba doloroso que te estaba sacrificando tal vez para no tener la posibilidad de material de acercarse a acercarte a descontra a esta persona o de crecer con esta pareja a nivel económico había como un bloqueo tal vez una falta para poner proyectos en marcha y este mes ya tienes esta fuerza de activar la abundancia en tu vida para porque el amor es lo como decir es tu ánimo porque es lo que te da la fuerza a terminar con con la falta material y reconectar con esa conexión de amor muy bonito el amor más fuerte que todo aquí energía del amor muy bonito sagitario para ti el chakra para agosto sagitario cuál es el chakra bueno tengo 2 el corazón y la confianza a también materializar tu sentimiento poner en concreto tu sentimiento a tener confianza confianza a lo que sientes y que tu corazón manda tu cuerpo manda tus acciones concreto muchísimas gracias sagitario me encantó esta lectura espero que pase un lindo mes de de agosto y nos vemos muy pronto chao chao